Hola, soy Celeste, bienvenida, bienvenido. En 90 segundos te voy a contar qué podés encontrar en este canal. Encontrando mi propio sentido de la vida, que fue desprogramando totalmente mi mente todo lo que aprendí que hay que ser y hacer en este sistema para vivir. Yo hablo desde mi verdad, que no quiere decir que sea necesariamente tu verdad. Por lo tanto, aquí encontrarás videos que te hablan desde toda esta experiencia transitando oscuridad, depresión, cómo pude aprender a encontrar mi propia verdad para salir de un sistema que enajena bastante, compartiéndote desde mis escritos, mi visión del mundo, cómo era, cómo se transformó, mi propio camino de transformación que quizá te mueve en algo en ti para que también te animes a ir hacia adentro, a encontrar tu propia verdad que te va a liberar de estas cadenas. Y te comparto una última frase canalizada que hice con registros akashicos, otras cosas que también vas a encontrar por aquí, canalizaciones. Tu camino es tuyo, no es como el de los demás. Y eso es algo que me parece fascinante, porque acá es una oportunidad de ser únicos, diferentes, sin juicio, porque tu camino es tuyo y no es como el de los demás. Y es hermoso. Gracias.